¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recargarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! El Allianz Arena es un estadio fantástico, símbolo de la tecnología de vanguardia y de la perfección arquitectónica. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¡Se siente un diablo de verla despejado! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Rashford! ¡Buen despeje! La pelota traspasó la línea. ¡Buen despeje! ¡Mühle! ¡Buen despeje! Casemiro Diego Adarot Se lanza por la derecha Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Comán Se escapa Casemiro Los equipos siguen más ciegos que un topo No alcanzan a ver las porterías De pintura Goretzka Un pase fuerte hacia adelante Diego Adarot Nimodo Agarrado de fuera de lugar El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Y ahí va una pelota larga Está mostrando mucho valor en esa jugada La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Müller Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Va al flanco del adversario Tremendo Impatante La intención fue buena Pero no la concretó de manera adecuada Tenían muchas opciones dentro del área ¡Qué buen juego ofensivo! Diego Adarot Rushford Una muy buena demostración de pases cortos Pelota hacia arriba Intenta alejarla de la zona de peligro Aprovecha el espacio abierto Milagrosamente le llega directo el balón Enhorra oportunidad ¡Qué impadente técnico de golpeo! Rushford Busca colarla La pasa por ahí ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Busca su delantero La ha recuperado Bruno Fernández La patea hacia adelante Y acá viene el pase largo al espacio La detención del área Es un final clarísimo Manchester Quiere aprovechar esta oportunidad Pues va para adentro La lista llega del árbitro Era más solo que ninguna otra cosa Bueno Estaban expuestos Y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer Para frenarlo No cometió ningún error a pesar de tanta presión en sí Esto nos dice que es un especialista pateando penales Nunca estuvo en el dios Ya está por delante de su rival Sin duda son los reyes del partido Pero un gol Puede convertirlos en bufones No va más Al descanso Señor Martinoli No tengo miedo a reconocer La verdad es que no me lo esperaba Aún así No me quejo Porque ha sido un partido muy bueno Con un resultado inesperado Pero por favor No me estés pidiendo que haga predicciones 1 a 0 al descanso A ver en el complemento Cómo se ponen las cosas Aplausos Aplausos Volvemos a las acciones La diferencia es de un solo gol Kimmich No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo que intentó La idea no era nada mala Señor Martinoli Pasa infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Y ahora tiene Kane La mete por ahí Es toda buena Ese disparo Y despeja del peligro inminente Diego Adelot Diego Adelot Rushford Rushford Cuidado que esta es muy buena Aprovecha la oportunidad Me imagino que ahora estarán alineados Un sueño que creyó tener una oportunidad Sabemos que no era sencilla notar esa distancia Aplausos 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 Koretsuka La juega hacia el extremo Ah no bueno Esas no se pueden perder Impresionantes Notable Enorme el portero Qué instinto Qué sentido Qué calidad para atajar Puede hacer el cambio Ahora que se han detenido las acciones Está claro que buscan añadir creatividad Para sumarle chispa al planteamiento del equipo Qué jugador madre mía Koretsuka Por nada estaremos hablando de una grandísima notación Rafael Barán Le envía larga Christian Eriksen Este sí tiene calidad Y aquí Vides Se tira de palomita El cabezazo No es tu corazón Se desmarcó bien Encontró posición Pero simplemente no pudo definir Y ahí viene otro cambio más Pelota al hueco Qué bien la vio Esto sí que estuvo Fantástico Cain Rushford Podrían llegar hasta la portería rival Cambio de juego Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo 1 a 0 el marcador Abra el segundo de mi juego Mete un batón a la olla Este es un gran ejemplo De una excelente defensa Buscan hacer daño por la banda Pase al segundo palo Estaba bien colocado Pero no la pudo meter Están buscando marcar bien En este costado de la cancha Pero la marca de los defensores Fue simplemente espantosa ¡Manchester! Agota todos sus cambios Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Voltea y va hacia atrás Este es lo que... ¡Es un disparo! ¡Manchester! 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 Davis La maneja en largo Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Christian Eriksen Kimmich De Ligt Lucha para tener un hueco Casemiro Y va para adelante Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota Müller Intenta filtrar Impresionante la jugada Me parece señor Martinoli Que los defensores se han relajado En demasía Lo dejaron escapar Y por poco lo riquida Recibe el pase en el área Eriksen Le pega desde ahí La pase en profundidad A Christian Eriksen El arco Se acabó Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos Es un equipo muy solid Salió y decidió a no perder Y el resultado es excepcional Si no recibes gol Les quitas presión a tus delanteros Para que puedan ser pacientes Es momento de cerrar la transmisión A nombre del señor García Y Martinoli Muchísimas gracias Ha sido una extraordinaria noche de fútbol Gracias por sus comentarios Doctor García Señor Martinoli Un placer Un gusto como siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video